Encima matará. ¿Se ha muerto la Thunder? No. ¿Qué hace? Me está poniendo nervioso el Thunder Beach este. Sube a curarte. Uy va, que sé que estaban ahí. Confío en que el Oryx no mira. 90. Pique a la cochina. Estoy jodido. No, no estoy tan jodido porque tengo un mutuo. Estamos todos aquí con la Thunder. Sorry macho. Es como sabía que con el Stunt a ese lado... ¿Lo vas a curar tú? Tira a curarte. Tenemos Defu. El Blitz menos mal que lo mató el Hambo este. Creo que si no... Tampoco le va a funcionar el Blitz con los Mutes. Creo que está con Solis. Podría haber cubierto mejor algo, va. Y un saltito. Hacer así un poquito de random fire y voy a reforzar aquí. Y debería jugar abajo, pero bueno. Si pusean me piro, eh. Literal. O sea... Si pusean aquí arriba, me voy. Me voy. No sé. ¿Cuántas veces vas a enfocar? Joder. Pero se está fujeando a su colega. Madre mía, tío. Qué random, eh. Otra etiqueta, Libby. Este no es un holograma. Es que no puedo morirme porque si me muero veo estas cosas. Tampoco. Yucatanodokram. Es champion este pavo. Bueno, ha sido... ¿Eso es de champion? Sí, ¿no? Fue champion. En alguna season. Este diamante en la misma season. ¿Por qué no le ha puesto cañón largo a...? ¿Es en serio eso que acaba de pasar? ¿Es en serio esto que está pasando? Se han equivocado. Al... Al meterme... Me han metido en el equipo que no era. Yo tendría que estar en el otro. Viendo... Expectando a la OSA y luego a la Zofía. Igual miran al revés. Yo qué sé. Espero que no fucea aquí el jambo. Pero qué coño... Combinaciones tochas con el nuevo cañón ampliado. La SMG. De Smokey Mute. La Roni de Mozzi. O sea, los dos van que te cagas. Pero es que la finca también. Es que hay un montón de armas que las va súper bien. No hay más. Tres balconiesis. ¡Ahora! 1.5 HP. Conmigo Capcan. Adiós... otro. El otro tiene que ir a 3 El suigo tío, el señor esta tan bubiado que lo suigo arriba F*** Le falle Let's go fast to plant from Arqeves or Try and take gridlock on a lion or capital Ow is she is a long lady? No Open the door, ok? Take your climb está plantando en el sitio malo ah porque digo que hace el orix ahí vale porque murió el de ventana hemos hecho esto con iris para que luego digan que no se puede qué trama ese moreno no tenemos eléctricidad y el flujo y las flujas en CCTV están abiertas ok tenemos que limpiar el cc creo van a salir para el fondo ya verás no 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 no